Yo te sigo obviamente deportivamente Y lamentablemente... El otro día te vi cuando comiste con Milton Viste que bien Te vi ahí como... Pero escuchame, repetiste el traje porque te fuiste a Intruso con el mismo traje No, y que querés, tenías que venir corriendo, querés que me cambie también Bueno, bueno, pero repetiste Viene pateando autos Mientras venía para acá ¿Qué pasó, Llega? ¿Qué pasó? Antes que nada quiero pedirle disculpas Primero a toda la producción de De animales sueldos que me han cuidado Acá está Fatino Hola, dale Cuando me vieron mal, viste Me mandaron a alguien para que me acompañe Para que esté al lado mío Para que yo me caía solo Y una vergüenza Bardito, la verdad que es un amor El productor de Ale es un amor Es una persona bárbara Una persona, le digo mil, mil Pero mil disculpas La verdad que estoy totalmente avergonzado Yo te voy a decir una cosa ¿Se acuerdan? Aquella vez que con Rodrigo se movía la diferencia En el año 99, 2000 Bueno, yo tenía 22 años 23 años Igual mucho de la vida no me importaba Hoy tengo 33 años Y cuando me llamó mi Yo estaba en la calle ahora Estaba buscando mis cosas Y cuando me llamó mi La emisora para decirme Para contarme que Que lo que estaba pasando Ahí Seguidores de intrusos Y entonces este Que estaba pasando todo eso Y la verdad que A minorar la marcha En la camioneta Para Porque me sentí avergonzado Total Me sentí Totalmente Mal Viste Que conmigo Conmigo mismo Me siento muy avergonzado Conmigo Y con toda la gente Porque Digo A veces Hay cosas tan inteligentes Y de repente Me mando cada burra Que Que me quiero matar Viste Que me quiero matarla De hecho La verdad que a Fantino Le pido mil Yo lo quiero un montón Y a Eduardito Que es un amor Y que me cuidó Yo le agradezco un montón Y bueno Lástima que A lo largo mío Viste Que se yo Por ahí también La culpa es mía No tener gente Que me controle Viste Que mis amigos Cuando me ven así Que me lleven Pero que te pasó Y era Pero Y era Contame Mirá Que pasó El doctor El doctor Mucho Porque yo No declaré En el juzgado Está bien Entonces Mucho No me deja hablar Pero contame A ver Pero contame Vos con Acero Cali Que entre paréntesis Te quiero decir Te está escuchando Porque está acá Hola ¿Cómo estás? ¿Lo podés saludar? ¿Se podés saludar? Sí, por supuesto ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, amigo ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien Igual Nos debemos una charla Nos debemos una charla Un café Un café Un café Nos debemos una charlita Creo que Creo que Vos Vos y yo Sabemos que nos debemos Una charla Y vos sabes por qué Vos sabes por qué Te lo digo La verdad que no lo sé No lo sé Creo que Creo que sí Que nos debemos una charla Y que Nada Me encantaría Que la tengamos Como personas adultas Mirá Te voy a decir Jorge Yo La verdad que Bueno El sábado Justo en mi caso Era una fiesta Yo me había tomado Unos copetes Y después Bueno Como yo me lo Después de tomar Unos copetes Me curro el hígado Porque Bueno No tomo No soy así Normalmente de tomar Pero cuando tomo Es ploto ¿Me entendés? El otro día me pasó Ayer me pasó De que me había tomado Un par de cerveza ¿Me entendés? Me extralimité Después me fui Como te estaba contando En el año 99 Cuando fuimos Con Rodrigo Viva la diferencia En ese programa Que terminó Todo mal Que habíamos tomado Como ocho de ampán Cada uno Que fue un papelón O como esa vez Que Rodrigo Fue al programa De Georgina Y estaba Que se caía solo Bueno En el mismo estado Estaba yo ayer Y ya pasaron 10 años Y ya tengo 33 Y la verdad Es que me siento Avergonzado Totalmente Avergonzado Rodrigo Disculpame Porque no me quiero Ir de acá Recién le dijiste A Cero Cali Nos debemos Una charla Y vos sabés por qué Uno Que tiene algo De calle Se imagina Que lo que pasó Ayer No nació Espontáneamente Hay algo más ¿Qué pasó con él? Es la segunda vez En mi vida Es la segunda vez Que en mi vida Que lo veo a él Yo la verdad Que no sigo El full contact Alguna vez Vi que a Leandro Randaliz Que es el que lo presenta Que es mi amigo Personal De toda la vida Que me presentaba Cuando yo peleaba En el Mariano Moreno En Tigre A Leandrito Que bueno Que es el que presentaba Ahí también De Jorge Cali Pero ayer hubo cositas Ayer hubo cositas puntuales Que yo hoy no las voy a No voy a decir nada Bueno Esto es ¿Qué cositas puntuales? Esto es ¿Qué cositas puntuales? ¿Qué cositas puntuales? Porque sinceramente No, no Hay cosas que voy a hablar con él Puntualmente Yo en realidad Con él no tengo Ni Te la estoy preguntando yo Rodrigo Porque sinceramente Bueno ya la vamos a hablar Pero yo no Yo no No, no Papá No Esas cosas Esas cosas No Ya bastante papelón Hice ayer Ya esas cosas No Me encantaría que tomemos un café Y podamos discernir Está bien Lo que no entiendo Rodrigo Yo ayer estaba Invitado por Ale Al que quiero mucho A pasar una noche de bomba Es un programa Que miro toda la noche Y de repente Pasó todo lo que pasó Y vos ahora decís Que nos debemos un café Por supuesto que Que soy persona De tomar café Pero Me gustaría que Un café Podés tomar una gaseosa También Si O agua Que se yo No No Sinceramente No estoy Para que Es algo entre nosotros Es algo entre nosotros Lo que pasó ayer Que tenemos que discutirlo En cuanto a lo que Discutirlo Discutirlo Te pusiste a jugar Al fútbol Con una pelota Con una pelota cara Y que Que vamos a discutir Rodrigo Digamos No sé que hay que discutir Creo que Le pediste Le pediste disculpas A la producción Y a mi me decís Que tenemos que tomar un café La verdad que Sinceramente Me llama la atención Yo Es la segunda vez Es la segunda vez Que te veo Es la segunda vez Que nos vemos personalmente Es la segunda vez Que te veo Rodrigo No te conozco No te conozco Por supuesto Que el ambiente boxeo Tengo muchos amigos Como Marcelo Domínguez Como Locomotora Castro Pepe Balbi Y tantos otros Piu Garay No te conozco Y el otro día Ayer Mejor dicho Me llegó una sorpresa Porque me hubiese imaginado Que cualquier tipo Me patee la Ferrari Pero no me hubiese imaginado Nunca Que Rodrigo Un tipo público Hiciera eso Digamos Yo no sé Claro Lo que pasa Que vos tenés que tener en cuenta Que yo nunca dejé mis radio Yo nunca dejé ser quien soy Lamentablemente Porque sabés que Tendría que cambiar un 100% Lo que soy Porque la verdad Que ese tipo de actos No lo tengo que tener Porque no me tengo que Limitar Tendría que ser más sereno Así como soy ahora También Como no sé beber Como no sé beber Como no tengo malas bebidas Me reaccioné de esa manera Pero por ahí Si no hubiese estado Bebiendo alcohol Por ahí Estabía no hubiese reaccionado No sé si de la misma manera O algo parecido Pero te dijeron algo Pero igualmente Son cosas Rodrigo Porque viste que trate De no dar más vuelta En este tema Ya vamos a tener Una reunión de conciliación Algo así No sé bien De esas cosas Pero bueno Hoy mi abogado Tenía una audiencia En San Isidro Entonces estábamos En Savera Y él no podía Llegarse Cuando Para concretarse Pero bueno Yo los daños Que he causado Los voy a pagar Obviamente Porque soy una persona Que está acostumbrado A eso Que mi madre Me enseñó eso Y bueno Yo Soy una persona De bien Dentro de todos Y soy una persona Que así como soy Soy totalmente Eufórico Demostrativo Y así Extrovertido Entonces ¿Me entendés? Yo si tiro la piedra Muestro las dos manos Yo nunca escondo las manos Ahora dice Que Acero dice Que son como 50 mil dólares ¿No? Mirá yo no sé Porque no quiero Aventurarme a decir nada El auto está De ayer Cuando salimos De la comisaría No se pudieron Se sacaron una foto Pero estaba muy oscuro Hoy estaban viendo Los daños Porque hubo patadas En las puertas Patadas en la óptica No importa Digamos Yo entiendo El Entiendo a Rodrigo Le tengo mucho cariño Porque me doy cuenta Que es un tipo Que no es un tipo Es un tipo Es un buen tipo Pero lo que todavía No entiendo Es el café Si a mi me dice Te debo una disculpa Tal vez el café Por supuesto Que lo tomamos En cualquier momento Pero un café Como que deja picando Ahí En el área chica Como que hay algo Yo con él Y bueno Cuando nos reunamos Los dos Vamos a verlo Cuando nos reunamos Los dos Deja picando No los dos Solo por supuesto ¿Por qué vamos a estar? ¿Por qué vamos a estar? ¿Por qué tenemos que hablar acá? Aparte Fíjate que por Por una lamparita Como vos decís Estuve de doce horas En una comisaría Así que Vos imaginate Yo no tengo nada Hablar nada Hoy a la mañana Una pavada Hoy por ejemplo Que estabas bien A la mañana Que te viene un programa Porque toda la mañana Desayuno Mirando los medios Para informarme un poquito Lo que sucede Escucho En un matutino Que decís Que yo soy Mulo de Moreno Digo Este pibe Al final No, no, no Yo no soy Yo no soy Si dijiste que soy Mulo de Moreno Yo hablé con dos personas Hablé con dos personas Hablé con dos personas Yo soy amigo Yo soy amigo Yo soy amigo Con Pablo Y con Con este Bueno que después me retaron Porque resulta que Estaba saliendo ahí Que yo ni sabía Que estaba saliendo ahí Pero igualmente Bueno hay cosas Que vamos a hablar Personalmente Está bien Pero vos personalmente Pero hacés público Acá no voy a decir nada No voy a decir nada Porque la verdad